La sala de prensa del Ayuntamiento ha acogido este mediodía el sorteo público que elige a los tres representantes en los Reyes Magos. Así ha sido la elección. Vamos a sacar tres números que serán por ese orden los representantes de Melchor, Gaspar y Baltasar y luego sacaremos dos bolas más por si hubiera alguien que a última hora no pudiera pues que se sepa quiénes son las personas suplentes. ¿Vale? Venga, ¿quién quiere ser Mano Inocente? Adelante. No hay problema. No hay problema. ¿Quién es la siguiente? El 50. El 50 sería Melchor, ¿no? Sí, Melchor. Víctor Jesús Jiménez. Víctor Jesús Jiménez. Venga, la segunda. No hay problema. Podéis mirar, que como no sabes cuál es tu número... No, no sé si no yo. El 13. Oh, qué lindo. Está por 6, ¿qué me parece? Lucía Férez Aguilero. ¡Anda! ¡Ah, sí! Enhorabuena. Y Baltasar... estará representado por... El 38. Marisol Torre García. Treinta y tres. Treinta y tres. José García Calzado. Y el segundo suplente... Treinta y cuatro. Juan Pedro Sánchez también. Muchas gracias a todos. Gracias. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Gracias!